La Reserva Federal de Estados Unidos emitió el miércoles su comunicado sobre política monetaria, la cita más importante de la semana. El Banco Central eliminó de su comunicado la palabra paciente a la hora de referirse a una posible subida de tipos de interés. No obstante, Janet Yellen, la presidente del organismo, también comentó que no serán impacientes a la hora de subir el precio del dinero. En la práctica, el mercado ha retrasado su previsión de primera subida de tipos en Estados Unidos del mes de junio hasta por lo menos el mes de septiembre. Wall Street cerró con importantes avances. Para las bolsas europeas, el comunicado de la Fed puede ser moderadamente positivo, ya que se aleja esa primera subida de tipos de interés, pero también se producirá una pausa en el fuerte rally del euro contra el dólar, lo cual ha sido uno de los catalizadores positivos para las bolsas europeas en las últimas semanas. En cualquier caso, el IBEX 35 debe superar esos máximos de 2014, situados en 11.249 puntos, para que veamos un nuevo tramo alcista en la bolsa española.